Te damos gracias por tu grande amor, por tu infinita misericordia. Gracias por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra y ser parte, oh Dios eterno, de hombres y mujeres que tú has llamado para compartir tu palabra. Ahora, oro, oh Dios amado, para que la magnificencia de tu espíritu se manifieste en esta hora y tu gloria, Señor, pueda entronarse en la vida de cada uno de mis hermanos. Habla, prodigios, señales, maravillas puedan gestarse en el nombre poderoso de Jesús. Y su pueblo dice, gloria al Señor. Si le va a aplaudir, apláudale. ¡Aleluya! Dios es bueno. Quiero predicar esta noche un mensaje bíblico del cual vamos a ver. Quiero antes hacer una reseña respecto a lo que trata el tema. Primero quiero recordarles sobre aquel muchacho que Dios lo estaba formando en el campo cuidando ovejas. Es esto porque nosotros debemos darnos cuenta que cuando Dios nos pone a desarrollar una labor por pequeña que esta parezca es porque Dios nos está formando para cosas grandes. Dice la Escritura que David cuidaba las ovejas y se venía y las quitaba y los mataba. Esto habla del cuidado que nosotros debemos tener por las ovejas que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Puede ser que tomemos en poco el asunto de osos, el asunto de lobos y el asunto de leones. Pero no era cosa fácil. Lo único que podemos darnos cuenta en esto era que David no dependía de su destreza ni de sus fuerzas, sino que dependía directamente del poder, de la unción y la autoridad que tenía de parte del Dios eterno, del Dios todopoderoso. Pero llega el tiempo en que el ejército de Israel estaba de frente a los filisteos y estaban llenos de temores, derribando leones. Llegaba el tiempo en que tenía que derribar a un gigante. Ese es el tiempo que te ha llegado a ti. Es el tiempo donde tienes que derribar al gigante que hay que pararte con autoridad y decirle a esa montaña que se mueva y ciertamente si lo haces con fe la montaña se moverá. ¡Aleluya! Poderoso es Dios. Poderoso es Dios. Llega el tiempo de enfrentar al gigante. David no tuvo temor del gigante. Usted no debe tener temor de los gigantes. Porque su confianza estaba en Dios. Porque el brazo de Jehová estaba a favor suyo. Así yo declaro que el brazo de Jehová está a favor suyo. Y que ciertamente verá usted la gloria. Y lo derribó. Y ganó aquella batalla que parecía imposible. derribó al gigante. Y repito. No por su destreza. No por las armas que él tenía. Sino por aquel en quien él había puesto su confianza. Cuando leemos primera de Samuel capítulo 17 y versículo 54 dice la escritura cuando los israelitas dejaron de perseguir a los filisteos regresaron para saquearles el campamento. La palabra dice que nadie puede saquear una casa sin antes atar al hombre fuerte. Y declaro por el poder de la palabra que todo lo que el maligno te ha robado te tiene que ser devuelto y siete veces más te será devuelto todo lo que el maligno te ha robado. No saqueará tus camas guardó en su tienda de campaña. Anteriormente Saúl al ver a David enfrentarse con el filisteo le había preguntado a Abner general de su ejército Abner quien es el padre de ese muchacho averígueme averígueme quien es le había dicho el rey tan pronto como David regresó después de haber matado a Goliat y con la cabeza es que cuando la gracia de Dios está en usted cuando el favor de Dios está en usted ciertamente las puertas se abrirán yo dije las puertas se abrirán cuando el favor de Dios reposa sobre su vida usted está sembrando para que el favor de Dios venga sobre sus generaciones sobre su primera generación segunda generación tercera generación cuarta generación y estar con Dios entonces bendecirá sus generaciones pero el rey pregunta quien es el padre de este muchacho porque siendo tan joven era diestro siendo tan joven era un guerrero para que le sirviera en el palacio y no lo dejó ir más a la casa de su padre a donde quiera y salía de vivir a donde quiera que Saúl enviaba y se portaba prudentemente bendito aquellos que son prudentes bendito aquellos que caminan en la prudencia que es del Señor los ojos de los siervos de Saúl aconteció que cuando volvían las mujeres de toda la ciudad de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos con cánticos de alegría y se enojó Saúl en gran manera y desagradó este dicho y dijo David y dijo a David dieron diez miles y a mí me dieron miles escucha lo que te voy a decir Dios pondrá hombres y mujeres cerca de ti y dio los dedos en todo aquello que toquen para que la palabra se cumpla guarda tu corazón porque ciertamente cuando Dios bendice o traiga abundante bendición sobre aquellos que están cerca de ti esa bendición te alcanzará a ti también yo dije esa bendición te alcanzará a ti también de tal manera que nunca sientas celos nunca detengues el caminar de lo que Dios pone al lado tuyo porque igualmente como Dios los bendice a ellos así te bendecirá a ti también pero recuerda esto guarda tu corazón porque ciertamente la bendición vendrá a tu vida la bendición vendrá a tu casa a tu ministerio a tus generaciones pero tienes que aprender a guardar tu corazón a despojarte de la envidia oh santo Dios estaba dispuesto a bendecir a David pero en el corazón de Saúl había un profundo celo porque dijo a David le dieron diez miles y a mí me dieron miles solo falta que me quite el trono y dice la escritura y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David aconteció y él desvariaba en medio de la casa David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano y arrojó Saúl la lanza diciendo enclavaré a David pero David lo evadió dos veces más Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl cuando Jehová está contigo tus enemigos temerán había temor en el corazón de David porque Saúl lo perseguía para matarlo pero el temor que había en el corazón de David no era un temor de que él no pudiese defenderse de lo que acontecía sino que él sabía que no podía tocar al ungido de Jehová fuera este bueno fuera este malo certeza tenía conocimiento de la autoridad y sabía que Dios había ungido a Saúl como rey y aunque él tenía el poder y la destreza para destruirlo antes tenía temor de Jehová y no lo hizo pero comenzó a huir perseguido de un lugar a otro el corazón de Saúl estaba lleno de odio a causa de la envidia a causa de la envidia Saúl reconocía que Dios es cuando Dios está contigo no habrá nada a que tú no le puedas hacer frente y vencerle y derrotarle cuando Jehová está contigo no importa quién se levante contra ti para amenazarte no importa quién vocifere contra tu vida y contra tu casa cuando vea el Espíritu de Dios sobre ti tendrán que huir tendrán que apartarse porque sabrán porque sabrán que la gloria de Dios está sobre ti y cuando la gloria de Dios está sobre ti el maligno huye tiene que huir por la presencia del Espíritu Santo de Dios que está sobre tu vida sobre tu casa sobre los tuyos David andaba huyendo pero me impacta lo que acontece me impacta lo que acontece cuando vemos el Salmo 27 fue como un despertar como un volver en sí atormentado entra a la presencia del Señor y declara Jehová es mi luz y mi salvación de quien temeré es que cuando usted tiene temor de Dios ya no hay nadie más en quien temer porque Él es el Rey de Reyes Señor de Señores y no hay nadie más poderoso que Él por eso el Rey indico Jehová es mi luz y mi y mi salvación de quien temeré Jehová es la fortaleza de mi vida de quien he de atemorizarme cuando es Él quien lo fortalece cuando usted está en los momentos difíciles en los momentos en que se siente caer en los momentos que siente que ya no puede más tiene que fortalecerse en el Señor Jehová es la fortaleza de mi vida de quien he de atemorizarme de quien sabe una cosa no solamente del temor sino porque citamos aquel texto que dice y ya no vivo yo ya no vivimos para nosotros vivimos para Cristo el que pagó por nosotros el que nos redimió mis enemigos mis angustiadores para comer mis carnes ellos tropezaron y cayeron yo declaro en el nombre de Jesús que todo aquel que han comido tus carnes que todo aquello que te han difamado ciertamente tropezarán y caerán tropezarán y caerán tropezarán y caerán en el nombre poderoso de Jesús en el nombre de Jesús Aleluya Aleluya había una convicción había una convicción en el matagigantes es como decir como un hombre como yo habría de tener miedo como un hombre como yo habría de huir teniendo un Dios poderoso teniendo un Dios y añade aunque un ejército acampe contra mí no temerá no importa quien le levante guerra Dios está con usted yo dije Dios está con usted y si Dios es contigo y si Dios es conmigo quien quien contra mí Aleluya si lo cree apláudele al Rey de Gloria Aleluya 27.4 declara cosa he demandado a Jehová esta buscaré que esté yo mire que maravilloso él era perseguido había perdido podríamos decir su trabajo su posición su familia había sido dispersada y él él andaba huyendo pero cuando él doble rodillas él no pide la cabeza de sus enemigos sino que él solo pide estar continuamente en la presencia de Dios adorándolo por eso dice una cosa he demandado a Jehová esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo David era un adorador por eso muchos no entienden la razón por la que el Señor dijo David es conforme a mi corazón porque él era todo lo que yo le envíe a hacer era un adorador cuando tú te conviertes en un adorador ciertamente la gloria de Dios estará sobre ti y donde sea que tú estés donde sea que tú vayas esa gloria estará en tu vida y alrededor tuyo aleluya bendito sea su nombre lo que él amaba era adorar a Dios de qué nos habla esto que en medio de la persecución en medio de la blasfemia que puedan levantar contra su vida nosotros debemos permanecer adorando a Dios en espíritu y en verdad que ante cualquier circunstancia él no busca adoradores de circunstancias sino que ante cualquier circunstancia por muy difícil por muy complicado que sea podamos levantar las manos al ser que reina y vive para siempre los oradores hombres que adoran en espíritu y en verdad y añade David en esta oración porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal declaro en el nombre de Jesús que por fuerte que fean los vientos que por fuerte que sean las tempestades o por fuerte que parezcan los que te persiguen en el día malo te esconderá y cuando el bien te acoja ciertamente te mostrará y te levantará para que el mundo vea que Dios está contigo aleluya él está que otros se levanten hablando contra tu vida y digan que has construido en arena yo declaro en el nombre de Jesús que tu casa ha sido edificada sobre la roca que tus pies están puestos sobre la roca que es Cristo Jesús la roca firme oh gloria a Dios que maravilloso luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos oiga eso luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo cantaré y entonaré alabanza a Jehová no hay nada más maravilloso hermano que en medio de la persecución que en medio de cualquier cosa que hablen contra su vida usted puede levantar las manos al cielo y bendecir aquel que lo sacó de las tinieblas a la luz de aquel que lo sacó del lodo cenagoso y puso sus pies sobre la roca de aquel que pagó el precio de su vida con sangre de aquel que nos redimió de aquel que nos amó desde antes de aquel que no escatimó su vida ni quiso vivir como Dios sino que se humilló a sí mismo viviendo como hombre para que nosotros alcanzásemos esta redención bendito sea su nombre bendito sea eso es a los que padecen de persecución eso es a aquellos que padecen de blasfemias que les levanta mal testimonio que los acusan de cosas que no son de aquellos que se llenan de temor cuando el diablo vocifera cuando se levanta el gigante y dice que lo va a destruir recuerde ponerse firme y declarar Jehová es mi luz y mi salvación de quien temeré de quien temeré y cuando se sienta débil Jehová es la fortaleza de mi vida de quien he de atemorizarme y cuando le digan ahí lo andan buscando ahí lo andan buscando usted dirá cuando se juntaron contra mí los malignos mis enemigos mis angustiadores para comer mis carnes ellos tropezaron y cayeron ellos caerán usted tiene que temer la convicción y decir ellos caerán ellos caerán lanzarán la red mas sus pies se enredarán en ellas y caerán en sus propias trampas venga el baltón sobre sus cabezas y caigan por despojo en la tierra de su cautiverio tiene que temer la palabra la luz es la palabra la luz es la palabra Jehová es mi luz la luz es la palabra usted tiene que temer la palabra en su boca y declararla para que la palabra cobre vida y salir victorioso en el nombre de Jesús aleluya Dios es bueno pero también quiero hablarle a aquellos que viven oprimidos oprimidos por deudas oprimidos por enfermedades hay personas que han hecho suya la enfermedad cuando sale el sol dicen voy para adentro porque me va a pegar mi migraña y cuando sale la luna me voy para adentro porque me va a doler el cuerpo y se me van a poner rojos los ojos la enfermedad no es suya hermano, hermana amigo, amiga las enfermedades no son suyas no son nuestras pero dice el salmo 46 Dios es nuestro amparo y fortaleza cuando usted se siente desamparado busque la presencia de Dios porque Él es su amparo Él es su fortaleza Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones no importa qué tipo de situaciones le estén causando a tribulaciones Él es su pronto auxilio y ciertamente Él se levantará por usted Él se levanta hoy a favor suyo y se van las tribulaciones y se van las angustias se van las persecuciones porque la boca de aquí va lo ha dicho aleluya o santo 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 escuche esto si Él es su amparo si Él es su fortaleza si Él es su pronto auxilio en las tribulaciones por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza no importa que la tierra se mueva debajo de sus pies no importa que el mar salga y ocupe el lugar de los montes y de las montañas Jehová está con usted Él le librará en todo tiempo de toda circunstancia de toda tribulación de toda angustia porque Él es fiel yo dije Él es fiel yo dije Él es fiel y Él pelea por su causa Él pelea por su causa no temeremos alguna vez alguien dijo es bueno tener temor hermano porque el temor produce adrenalina y nos alerta para que estemos atentos contra toda cosa que pueda acontecer pero Dios dice yo no les he dado un espíritu de temor ni de cobardía yo les he dado un espíritu de amor de poder y dominio propio eso es lo que usted tiene que recibir amor, poder de Dios y dominio propio no nos ha dado un espíritu de temor porque nosotros no somos hijos de las tinieblas levante su mano y diga yo soy hijo de luz yo soy hijo de luz yo soy hijo de luz aleluya aleluya poderoso es Dios poderoso poderoso esto me encanta aunque bramen y se turben sus aguas sabe nos está hablando de las tempestades aunque pareciese que su barca se va a ahogar aunque pareciese que su barca va a sucumbir en el nombre de Jesús le digo su barca no sucumbirá no se abnegará porque el brazo de Jehová la sostendrá Él sostendrá tu casa Él sostendrá tus hijos Él sostendrá tu familia y levantará tu ministerio para que te levantes como hombre como mujer ungido con el poder del Espíritu Santo y declares las cosas que no son como si fueran las cosas que no son como si fueran por el poder de Dios por su Santo Espíritu Aleluya Aleluya Oh Santo no importa lo que acontezca no importa cuan bravos parezcan los gigantes no importa cuan acaudalados ellos sean si Dios te dice que aunque tiemblen los montes a causa de su braveza dice añade la palabra del río sus corrientes alegrarán la ciudad de Dios el santuario la morada del Altísimo significa esto hermanos como dice la Escritura el que cree en mí como dice la Escritura de su interior correrán ríos de agua viva está diciendo aunque estés en el momento más difícil aunque estés en el momento más complicado yo te visitaré y de ti saldrán como ríos de agua viva como ríos de agua viva porque mi presencia está y estará en ti sobre ti y en tu casa si usted lo cree diga Amén Aleluya Él estará ahí en todo tiempo no importa cuán fuerte se vean las tempestades dice que Él estará allí Él estará allí para librarse del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios el santuario de las muradas del Altísimo Dios está en medio de ella no será conmovida Dios la ayudará al calarear la mañana declaro en el nombre de Jesús que las tormentas que te anegaban mañana conforme a la palabra al calarear la mañana tendrás buenas noticias yo dije tendrás buenas noticias yo dije tendrás buenas noticias conforme a la palabra al calarear la mañana al calarear la mañana no serás conmovido no te hundirá la tormenta no te abnegará porque Dios está ahí en la barca todo aquel asunto que parecía perdido no está perdido porque hay esperanzas en Cristo Jesús yo me he propuesto no creer a lo que mis ojos ven ni lo que mis oídos escuchan sino a la promesa y aquel y aquel que le dijo a Abraham ciertamente te bendeciré y bendeciré todas tus generaciones esa es la bendición que no se alcanza la bendición de Abraham la bendición de Isaac la bendición de Jacob esa es la herencia y la bendición que no se alcanza y Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse si dijo te bendeciré te bendecirá aleluya él lo hará él lo hará maravilloso es Dios bramaron las naciones es que cuando el poder de Dios se manifiesta muchas cosas acontecen bramaron las naciones si tuvieron los reinos dio él su voz se derritió la tierra Jehová de los ejércitos está con nosotros Jehová de los ejércitos está con nosotros nuestro refugio es el Dios de Jacob él está contigo él es tu refugio y cuando tú estés esculpido en las manos del Señor nadie puede arrebatarte de ese lugar levanta tu mano derecha y declara yo estoy escondido en las manos de Jehová yo estoy escondido en sus manos el maligno no puede tocarme y ciertamente te digo no te tocará vociferará y te perseguirá más no te alcanzará porque Jehová pelea tu causa aleluya dale palmas al Rey aleluya Jehová Jehová está con nosotros venid ven las obras de Jehová que ha puesto asolamiento en la tierra declaro que los que se han levantado contra tu cuerpo declarando enfermedad los que se han levantado contra tus finanzas los que se han levantado contra tus hijos los que se han levantado contra tu casa ciertamente conforme a esta palabra así les vendrá el asolamiento más a ti el brazo del Señor el brazo de Jehová te bendecirá te bendecirá te bendecirá y te bendecirá porque él es fiel aleluya aleluya ¿Quién es Jehová? es el que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra es el que quiebra el arco y corta la lanza y quema los carros de fuego dice Dios están quietos dice Dios están quietos dice Dios están quietos y conocer que yo soy Jehová y conocer que yo soy Dios seré exaltado entre las naciones enaltecido seré en la tierra Jehová de los ejércitos está con nosotros Jehová de los ejércitos está contigo él es nuestro refugio el Dios de Jacob aleluya bendito sea su nombre bendito sea su nombre cuán importante es que nosotros caminemos haciendo a Jesús como nuestro Señor mire que tremendo es esto todo lo que se escribió en el antiguo pacto es sombra y figura de lo que había de acontecer en el nuevo pacto Jesús es el cumplimiento del antiguo pacto lo que nosotros leemos en el antiguo pacto es para que nuestra fe pueda crecer y que podamos entender que el Dios de antes es el mismo Dios de hoy y las cosas que Dios hizo con aquellos hombres en aquel tiempo también puede hacerla con nosotros en este tiempo cuando nosotros pensamos que estábamos extraviados porque una cosa es hacerle frente al conflicto una cosa es hacerle frente a la necesidad o a la dificultad en nuestras propias fuerzas o en nuestras propias destrezas pero otra cosa es cuando tenemos al Señor de nuestra parte porque Él dice que aunque nosotros seamos infieles Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo dice que Él nos ama desde antes de la creación que Él tiene memoria de su nombre desde las entrañas de su madre y desde el vientre de su madre lo escogió como profeta a las naciones si Dios se adiestró a un pequeño muchacho derribando leones derribando osos y luego derribando el gigante cuántas cosas podrá hacer Dios con tu vida si tú quieres cuántas cosas podrá hacer Dios contigo si tú lo anhelas cuántas cosas podrá hacer Dios contigo si tú lo sueñas cuántas cosas puede hacer Dios contigo Dios puede levantarte en este tiempo como un gigante Dios puede levantarte en este tiempo como un ungido como una ungida del Señor para que derribes gigantes para que no haya nada que pueda hacerte frente en este tiempo sino que te levante con la autoridad con el poder de aquel que te sacó de las tinieblas a la luz y puedas hacer uso de la autoridad que Dios te ha dado este es tiempo de levantarse es tiempo de poner nuestra confianza en Él es tiempo de hacer de Jesús nuestro Señor y Salvador inclina su rostro por un momento inclina su rostro se lo pido en el nombre de Jesús incline su rostro todos hagamos silencio porque Dios se mueve en la quietud ustedes y yo sabemos la fecha en que nacimos pero no sabemos la fecha o el tiempo en que nosotros habremos de partir si quieres que Dios pelee por ti tienes que darle derecho legal a través de aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador tienes que darle derecho legal reconociéndolo como tu Señor y Salvador yo te invito a que ores conmigo y puedas hacer esta noche a Jesús como tu Señor y Salvador yo te invito a que digas Señor Jesús yo no te pido que ores con la mente alza tu voz Señor Jesús reconozco que soy un pecador pero hoy me arrepiento perdóname Señor escribe mi nombre en el libro de la vida gracias por tu perdón amén solo levante su mano cuando hicieron oración para aceptación o reconciliación solo levante su mano Dios lo bendiga miren hermanos esas manos levantadas Dios le bendiga quien más Dios le bendiga ahora le voy a pedir en el nombre de Jesús que vengan un momento mejor es pasar un segundo de vergüenza y no una eternidad en el infierno venga un momento solo quiero bendecirlo solo quiero sellar esta palabra en su vida vamos un aplauso al Señor aleluya aleluya que bueno vamos todos los que levantaron la mano que hoy se reconcilian y aceptan a Cristo vamos al frente esta es noche de salvación hay una gloria en este lugar hay una gloria de salvación aleluya la iglesia aplaude la iglesia aplaude porque ciertamente hoy Dios está añadiendo los que han de ser salvos la iglesia aplaude bendito sea el Señor vamos sigan pasando sigan pasando hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos aleluya sigan pasando la puerta está abierta esta es noche de bendición esta es noche de salvación gloria al Señor sigan pasando aún hay más que deben pasar quien más dice esta noche yo le entrego mi vida a Cristo asegure su lugar en la eternidad asegure su lugar en la eternidad alguien más dice la puerta está abierta Jesús te está hablando en esta hora la puerta la puerta la puerta la puerta